Bien, pues comencemos con más del universo granura de Dragon Ball Super vamos a hacer otra vez a Shenlong en su versión ajolote en su versión ajolote vamos a hacer a Shenlong en su versión ajolote así de frente para superar casi todo esto no, debe ser así eso es en este método lo vamos a hacer hoja de reuso como les digo y vamonos bien y después sigamos con las estructuras de como hacer esto como será que como me las gasto primero vamos a hacer el rostro medio de este Shenlong en el Shenlong acolote en el gran acolote que se ha echado y que se ha echado de la Besta por acá y otra forma y estructura muy diferente al Shonen Long conocido y otra forma muy diferente vean la serie ha sido así de maravillosa con sus dientes suates ¡Gracias! 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 Un brazo medio identico así de perfecto ahora esta parte llega como por acá ¡Anda! za muy bien ca, si casi como por acá para que me den chance de poderle hacerles los bordes y enseguida así, así ahora vamos a detallar un poco más su rostro aquí, igual, bien así, por aquí, claramente, la lengua ahora igual también en esa parte ya que estamos en esta, vamos a remarcar bien esta parte aquí te puedes hacer un poco más arriba y llegas a un punto en el cual da vuelta por acá tiene también esta, ahora vamos por arriba entonces ya, le damos aquí el de esto un poquito más de realce aquí también, ya le llenamos ya, ya voy ya voy igual aquí ya comenzamos a hacerle le medimos ahí está igual lo mismo con lo demás miren es como una especie de cangrejo este ajolote ahí está ya después de haber hecho esto vamos a regalarle lo último en el detalle ahí viene lo más rápido por ejemplo aquí en esta parte ya es más diferente porque en sí ya vamos a acabar igual aquí se entrelaza aquí viene super puesto este pequeño ajolote este en forma de ajolote listoso 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 y rudimentario y después en este así por aquí fíjate sí ya voy lo que me llaman fíjense fíjense nada más esto es aquí ajá ahí está la espiral aquí tiene uno de los brazos así que voy a ser muy inteligente voy a tener que ponérmelo aquí mira esos brazos están así mira los van checando sus garritas sus garritas ahí está una garrita igual el de para arriba muy ligero tiene Néstor es muy ligero como hace esto como multadito así se va como un dragoncito ya después de aquí baja 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 por este rumbo me lo tienes igual la misma textura y ligeramente anda eso es tiene que cerrar la pinza en esta misma dirección en esta misma dirección va cerrando ya un compañero ahí va y en esta parte la multada sería lo que sería el pecho de la gran serpiente bueno del gran dragón digamos una manera más concreta y correcta ahí está esta línea de alesia de más repierta repierta el otro bracito el otro bracito que tal por de ellos amigos por de ellos tan lindo de la esfera que entra conmigo las dos estrellas invocando a legranos versión 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 ¿cómo se llama? ¿cómo se llama este amigo? no me acuerdo bien lo acabo de decir se me fue el nombrecito ya se me fue el nombre en serio de verdad va ahí está mis amigos ya se me fue el nombre después de ir a salir así la 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 manchas pero no son escamas son escamas son escamas bien mis amigos muy bien en las escamas de este chef lo ponemos con el de dulce para fijar la diferencia de la parte de arriba a la parte del pecho y pues a mi queda así por de ellos el grand Shenron del universo granola por de ellos ¡Vamos a comer!